¡Suscríbete al canal! Y dije yo, ah pues que padre Porque así este Pues me llevo la bolsita A parte, o sea ya con eso es ganancia Y no se que venga aquí Vamos a estarla abriendo, se ve que vienen lápices Plumas, ese tipo de cosas Y pues vamos a abrirle y vamos a ver exactamente que viene Y estoy viendo que la tenía sellada Lo cual es muy inteligente que hayan hecho eso Porque así la gente no la podía abrir Si no ya hubieran sacado todo Y bueno aquí tengo unas tijeras así que la voy a abrir Porque traigo un plastiquito Ni cuenta me ha dado que traía ese plastiquito Pero que padre, que bueno que hicieron eso Y esta me costó 1.99, 2 dólares en la tienda De Trip City Así que bueno pues vamos a estarla abriendo Y vamos a ver exactamente que Viene aquí Y bueno pues vamos a empezar Y tengo aquí un cuaderno para Si quiero hablar algo Pues aquí tengo un cuaderno Y bueno ya que se salió esto vamos a empezar con esto Que viene siendo un Highlighter de Sharpie Yo ya he usado los highlighters de Sharpie Y me gustan Pero este tipo así como de larguito No, no los he usado Así que bueno vamos a ver Ah está padre Ok me gusta Vean y es de esos que trae así como Como transparente ahí Está muy padre Yo les digo yo tengo de estos Pero tengo O sea de esa marca así como este Pero así como los cuadraditos Viene otro más El morado Very cool Que padre Viene otro De la misma marca Pero en Así en grande Ok Y estos yo luego los uso Para aquí Para mi casa Pero también a veces me Cuando me salgan las miedas bolmitas A veces me los llevo al trabajo Los utilizo en el trabajo también Entonces si me sirven Aunque son un montón Pero realmente si me sirven Voy a Yo creo que voy a bajar la cámara Para estar sacando Y estar Calando Y bueno este también funciona Para ver si van funcionando Y bueno Este también de Sharpie De la misma marca de ese Este está como Como que ya no quiere Entonces bueno Este lo voy a poner acá Para ir viendo los que no Viene un lápiz Este si funciona Viene una pluma Ok Viene este de Unival Vision Estas me gustan Espero que funcione No No funcionó Estas me gustan Estas de Unival Vision Me gustan Porque están como bien delgaditas Este Y las plumas muy delgaditas Les he comentado antes Que no me gustan Pero las de Unival Vision Están padres Viene esta de Sharpie Highlighting También funciona Viene este otro En naranja Este que bonito color Es una Como tipo neón Vienen dos lápices De Tecandoraga Viene un Otro más Viene un borrador Polymer Eraser De Pentel Una pluma Y otra más Este tipo de plumas Me gustan Les digo porque A veces luego me las llevo Al trabajo Y me gusta usarlas ahí Porque luego las llevo Al trabajo las mías Las que compro Así súper padres Y luego me las robo A la gente Típico de que Firman Y se llevan la pluma Entonces Siempre me gusta tener Este tipo de plumas Porque así no se llevan Las mías Obviamente en el trabajo Nos compran Si no crean que No les compran plumas A la horita No si me compran Pero siempre me gusta Llevarme plumas Este Así de este tipo Y tener extras Porque pues no se Me gustó Simplemente en vez de tirarlas Porque pues que hago Con tanta pluma Aquí en mi casa Siempre vivo comprando Las bolsitas Y pues para que Quiero tanta pluma Lo que hago es que Las llevo Y las utilizo En el trabajo Ok So viene aquí Una de estas Viene esta Esta se ve padre Esta dice aquí Poppin Oh wow Este escribe muy padre Es como pluma de gel Este está genial Viene esta A ver Si Otra más Y otra más Voy a poner estas aquí Porque estas Seguramente Si me las voy a llevar Al trabajo Estas las pongo acá Porque no estoy segura Tengo que ver bien Viene esta en rosa De las Paper Mate Ink Joy Ah esa está padrísima Vean Escribe en rosa Es de estas de Paper Mate Ink Joy Oh I love this one Esa está muy padre Vienen unos separadores Así de tipo De post-its Viene una pluma En rojo Y también funciona Viene otro de Ticantoraga Viene otra pluma más En negro A esta también Escribe padre A esta también la pongo aquí Para el trabajo Viene este highlighter Si funciona Yay Y este en verde Ok Viene esta en rojo Esta como Que hace esta Que es esto Esto No se si será una pluma O será Creo que esto puede ser Algo electrónico Porque No Esto no es pluma O si es pluma No tengo idea No tengo idea Que es esto Viene esta Esta está bonita Quien sabe si funciona Vamos a ver Ay si Si funciona Y está bonita Viene esta Azul de Enjoy Es como un aqua Espero que funcione También Si Esta me gusta Mira que bonito color Es como un Verde fuerte Vienen otros Post-its Viene Otra pluma De estas De Poppin Es como que se brinca Viene otra De Univa Esperemos que esta Si funcione Si Esta si funcionó Esta es de Univo Very cool Viene otra más Esta no funcionó Vamos a sacarlo de más Otro Esta no tiene La punta Se la apachuraron Hacia adentro Viene esta Una pluma Esta por funciona Viene esta en rosa Que padre Esta es de Pentel Energel Oh wow Esta esta genial Esta de Energel Vean Esta Así como que Súper Así es de gel Esta Esta bien bonita Escribe bien bonita Otra más Wow Electric Sun Esta me gusta Esta como muy clásica Y esta en rojo Que tampoco Escribe Y por último Viene Esto Que no sé Que es Y Este Que es para Un corrector Y vamos a ver Si funciona Si Te puse Vean Ay que padre Sonido en corrector Y todavía trae bastantito Vean eso Ok So Estas como que Algunas funcionaron Algunas no La bolsita Está padre Quitémosle esto Puesto 1.99 Les recuerdo Puesto 1.99 Vamos a ponerlo aquí en la esquina 1.99 Y bueno Estas todas Estas funcionaron bien Viene Básicamente Toda la colección De estas Bueno no toda la colección Pero si vienen como que Varias A ver No de hecho si Creo que es todo el set Entonces que padre Definitivamente Estas fueron mis favoritas Me encantaron estas Y sorpresivamente Me gustó mucho esta Esta que es una Pluma así como que Toda normal No era esta Que es así como que Toda normal Pero me gusta Cuando las plumas Escriben así como Como así Como gruesa No sé Era esta No creo que era esta Si Que escriben así como Clásicas Pero me gustan Me gustan Entonces bueno Me gustaron estas dos Pero bueno Espero que les de Ay jamás se me quedó una Este Entonces si viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 O vienen 6 en este set Están muy padres Y pues estas fueron Mis favoritas del día de hoy Y por 1.99 Por todo esto Creo que estuvo muy bien Creo que esta bolsita Estuvo muy bien Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuidado mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos